Buenas y bienvenidos a lo que es uno de los últimos capítulos por ahora de viendo One Piece desde el principio poniéndome al día con el anime vamos con uno de los, el del arco que va antes de Wano que es Slyvely o Ribery o como quieran llamarlo, no sé porque tiene nombres distintos vamos a acabar muy rápido con esto porque este arco totalmente me parece informativo, muy interesante, pero que para mi gusto tampoco es un arco es interesante porque te aporta muchísima información, tiene revelaciones chulas pero tampoco para mi gusto es un arco que digas wow, que flipes, sabes, tiene cosas guapas sí, pero no, 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 para mi gusto no, así que sin más dilatación vamos directamente a colocarlo en el top, no lo considero malo porque no es malo pero yo creo que estará por aquí para mi gusto es, yo creo que es justo, es un arco informativo previo a Wano, que Wano, ya hablaremos de él a largo tendido yo creo que más o menos se puede quedar por aquí perfectamente y no pasar nada, o sea que que bueno que hasta aquí tampoco, el Ribery tampoco penséis que, es que tampoco tiene mucha más historia el Ribery esto es así, ya está, este arco me ha gustado esto soy Josepe, ya sabéis que vamos a empezar una nueva serie que es Viendo Naruto por primera vez así que espero que me acompañéis por favor y gracias y nos vemos en el siguiente vídeo esto es Nide de Cine chao